¿Afecta el entrar y salir a Estados Unidos con visa de turista cuando a la vez ya tiene una solicitud de residencia a través de algún familiar llamada la I-130? La respuesta es sí y no. ¿Por qué? Primero, si usted viene entrando al país y siempre ha obedecido los tiempos y entra y sale y la petición suya por su madre, por un hermano, por su papá, por un hijo ciudadano, por un cónyuge, pero usted siempre ha entrado y salido a tiempo y lo ha hecho por ya varios años y puede comprobar en su pasaporte que nunca se ha pasado del tiempo, lo más seguro es que no le afecte. Sin embargo, si alguna vez se ha quedado, aunque sea un día más del que le permitieron, y ven que está también inmigrando el oficial de inmigración en el puerto de entrada o en la línea, podrá decir, a mí me parece que usted se viene a quedar a esperar el tiempo que tiene que esperar para su residencia y no salir. Entonces, mucho ojo, mis recomendaciones son las siguientes. Explicar que viene solo como turista. Segundo, también traer documentación que pruebe que usted va a regresar a su país. Una carta de su jefe diciendo que tiene vacaciones de dos, tres, cuatro semanas y que va a regresar a su trabajo y a su puesto. O si está en la universidad, mostrar que está en la escuela y está inscrito para el semestre siguiente. Y por último, mostrar las entradas y salidas. Si tiene un pasaporte viejo y uno nuevo, traer los dos. Y decir, mire, siempre que me he entrado, me he ido a tiempo. Aquí está la entrada de salida y aquí está la entrada a mi país. Para convencer al oficial de que usted no se viene a quedar a Estados Unidos. Hay personas que entran y luego tienen un trámite de residencia y aunque le falten años para emigrar, se quedan aquí, causando tener presencia ilegal y fraude. Entonces, mucho cuidado. Así es que mi tip o recomendación es no se pase del tiempo que le otorgan al entrar a Estados Unidos con visa de turismo. Y si se tiene que quedar por alguna emergencia, pedir una extensión antes de vencer su permiso. Para de esa manera convencer a un oficial si llegaran a cuestionarlo. Porque recuerden, la computadora tienen todos sus datos y también que ya está empezando o ya empezó un trámite de residencia con UCIS. Y usted quiere poder defenderse si le cuestionan en ese famoso cuartito de secundaria. Espero no le pase a usted, pero si le llegara a pasar ya sabe lo que debe decir y cómo debe venir preparado con documentación para probarle al oficial que usted va a respetar los tiempos y se va a quedar en su país hasta que le toque emigrar por el ser querido que lo está pidiendo. No olviden compartir y no olviden suscribirse y también oprimir el botón de notificaciones. ¿Por qué? Porque pongo videos a cada rato de novedades, de cambios y podría ser un cambio que le beneficie o le afecte y usted quiere estar al tanto de todo. ¡Gracias!